Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 9 de noviembre. El dictador Daniel Ortega reapareció en cadena nacional de radio y televisión este 8 de noviembre para conmemorar el 47 aniversario de la muerte del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador, y acusó a los Estados Unidos por el grave conflicto militar que se vive en la franja de Gaza entre Israel y Hamas. El responsable de este plan macabro, el que está al frente de este plan criminal, es el imperialismo norteamericano. Son los gobernantes norteamericanos, son los grandes capitales norteamericanos, los fabricantes de armas en los Estados Unidos que están haciendo un enorme negocio y les importa poco la sangre que se está derramando. Según el dictador, este supuesto plan fue puesto a andar en un momento en que los imperios se estaban debilitando y comenzaron a surgir potencias alternativas como la República Popular China, la Federación Rusa y otras naciones árabes. Ortega se refirió a los terroristas de Hamas como guerrilleros, a quienes Estados Unidos supuestamente dejó ingresar a territorio israelí para luego hacer la gran ofensiva en Gaza, cometiendo crímenes horrendos. El dictador nicaragüense también acusó a Estados Unidos de prolongar el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, iniciado por la invasión del presidente ruso Vladimir Putin en febrero de 2022, y repitió la propaganda de Putin que acusa de nazista al gobierno de Volodymyr Zelensky. El gobierno de los Estados Unidos advirtió al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro que tiene hasta el 30 de noviembre de este año para habilitar a todos los candidatos a competir en las elecciones presidenciales del próximo año y liberar a los presos políticos. De lo contrario, volverá a imponer las sanciones levantadas recientemente. Antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas, incluida María Corina Machado, dijo Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente de Estados Unidos Joe Biden, al canal NTN24. En la entrevista, González aseveró que si no se dan esas condiciones, Estados Unidos revertirá el alivio de las sanciones a Venezuela, que aplicó a raíz de la firma de un acuerdo electoral entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en Barbados el pasado 17 de octubre. El 22 de octubre, la Plataforma Opositora de Venezuela celebró unas elecciones primarias en las que María Corina Machado obtuvo una amplia victoria que está sujeta a una inhabilitación para ejercer cargos electivos por orden administrativa. El Ministerio del Interior de Rusia dictó una orden de búsqueda y captura al juez costarricense Sergio Ugalde Godínez, miembro de la Corte Penal Internacional, luego de que la Corte emitiera el 17 de marzo una orden de arresto contra el mandatario ruso Vladimir Putin por presuntamente ser responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. El juez costarricense figura en la base de datos de Interior como buscado por un delito penal, informó este miércoles 8 de noviembre la agencia oficial rusa TASS. Con anterioridad, Rusia declaró en búsqueda y captura al presidente de la Corte, Pyotr Hofmansky, a la vicepresidenta Luz del Carmen Ibáñez Carranza, al fiscal jefe Karim Ahmad Khan, a otros tres jueces de la Instancia Judicial Internacional, Bertrand Schmidt, Tomoko Akane y Rosario Salvatore Aitala. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.